PESCA DE PASTA Si bien existen más de 350 variedades de pastas, para este desafío se usarán solo dos. Utilizando un solo espagueti sostenido en la boca, el participante debe levantar un total de 6 fideos. Si tan solo un fideo se cae, el jugador debe empezar de nuevo. Si usan las manos, ¡chao baby! Si esta prueba no se cumple en 60 segundos, podría causar su eliminación.